Bienvenidos nuevamente al canal de Mentes Maestras, esta vez por edición especial Celebrando el Día de la Salud Mental, vamos a compartir este hermoso video para todos ustedes Así que, vamos a ver Hola que tal chicos, muy buenas tardes, nos encontramos en la Universidad César Vallejo Y estamos celebrando el Día de la Salud Mental, ¿cómo te llamas? El Art Bueno El Art, te vamos a hacer dos preguntas acerca del tema de la salud mental Para ti, ¿qué es la salud mental? Bueno, básicamente, yo soy el área de Psicología, la salud mental es el bienestar personal, bio y psicosocial que tú puedas tener Porque nos enfocamos en tres factores, en tres ramas, que es bio y psicosocial La persona con integridad física es sana y la persona con una buena integridad mental también es sana Y ahí viene cuerpo sano, mente sana Esto es el enfoque de la salud mental Bueno, ¿y cómo tú te sientes con esta gran fiesta que se está celebrando ahora? Bueno, como delegado de esta fiesta, pues me siento contento porque veo la participación de los chicos, de los docentes, de los profesores Veo de distintas áreas, ingeniería, derecho, ciencias de la comunicación Que encuentre el apoyo necesario para esta festividad Y pues, incentivar a los jóvenes que puedan asistir siempre a terapia psicológica Terapias colectivas, grupales, tanto como individuales para un bienestar propio Para el bienestar de su salud Y con eso contribuyen a nosotros psicólogos, estudiantes de psicología y a la sociedad con su propio bienestar Eso es todo, muchas gracias El Art por tus respuestas Ahora nos encontramos con un futuro psicólogo de la Universidad César Vallejo ¿Cuál es su nombre? Milton Milton, para ti, ¿qué es la salud mental? Bueno, la salud mental viene a ser estar, bueno, vivir de forma adecuada Debido a que el hombre, en los tres ámbitos en los que se desarrolla el hombre, ¿no? La parte bio-psicosocial, debido a que el hombre es un ser en donde se desarrolla en ese contexto La parte biológica, la parte social y cuarto, lo demás, ¿no? Y para ti, ¿qué significa esta gran fiesta que se está celebrando hoy acerca de la salud mental? Mucho, sí fue lo máximo, de verdad, en la particular yo me divertí, vi como todos los chicos se divertían, hacer dinámicas, apoyaban Y bueno, creo que esa es como la chispa del psicólogo, ¿no? Debido a que todos lo hacen, no piensan en nada y simplemente se dejan llevar por todo, ¿no? Y se divierten y eso es bacán, de verdad Muchas gracias Nos encontramos en la Auditoria Universidad César Vallejo, celebrando el Día de la Salud Mental Hoy nos compartirán los grandes ponentes, su conocimiento, sus experiencias sobre el tema mencionado A continuación veremos un poco más de la ponencia de la gran magíster Silvia Tarazona Marco Castillo y Orlando Parcana Sobre el tema, trastorno de personalidad disociativa Vamos a verlo No es equivalente obviamente a nivel clínico Pero podemos decir que realmente nuestra vida social o la convivencia en general Nos obliga un poco a fragmentarnos de cierta manera Aunque no de forma tan traumática como lo hemos visto en estos pasajes Ya, cedo mi micro a uno de los compañeros acá Bueno, buenas tardes por todos jóvenes Hemos escuchado el comentario en este caso y la apreciación científica de la profesora Silvia Tarazona Si bien es cierto, bueno, habemos profesionales que trabajamos mucho en aspecto clínico Quienes habla, forma parte del equipo técnico de la Direza, que es la Dirección de General de Salud del Callao Y en mi experiencia profesional evaluado a casos muy particulares sobre trastorno de personalidad Si bien es cierto, la película nos habla de cómo diferenciar esos casos de trastorno de personalidad Que no es como una sola evaluación, es como un conjunto de síndromes Incluidos los signos y síntomas Y además es difícil evaluarlos en un momento determinado Es decir, es una serie de procedimientos que tienes que tener en consideración En mi caso, me tocó evaluar, por ejemplo, uno de los casos más resaltantes que tengo Es de un adolescente de 14 años Entonces cuando yo la evaluaba a la adolescente, ella mostraba una personalidad Dentro de los parámetros aparentemente normales Sin embargo, cuando estaba en casa, mostraba otra personalidad Que era la de sumisa, la de resentimiento, la de frustración Y en el colegio mostraba otra personalidad La de excelente estudiante, buen rendimiento académico, comunicativa, participativa Durante el tiempo de la evaluación, en las primeras circunstancias Me fue difícil hallar el diagnóstico Cuando se hizo la interconsulta ya con los padres de familia Pudimos encontrar que definitivamente era un diagnóstico de personalidad Era un trastorno dimítrofe de la personalidad Adolescente de 14 años Lo que mencionaba la profesora Silvia Es que estos trastornos de la personalidad Han ido evolucionando a lo largo de todo un proceso social Es decir, los trastornos de la personalidad Son difíciles de detectar, son complicados De llegar a este tipo de diagnóstico Porque hay una serie de acontecimientos Y uno de esos acontecimientos puede ser Que está relacionado con los procesos neurológicos Estos procesos neurológicos van a estar relacionados A la segregación de algunos neurotransmisores Incluidos como la serotonina, acetilcolina, noradrenalina Que pueden afectar los cambios en el estado de ánimo Los cambios afectivos y los cambios cognitivos Realmente surge la manera de mecanismo de defensa Pero de repente para que podamos explicarse un poquito más Los trastornos asociativos no solamente se dan de manera de la personalidad Sino también se dan por situaciones en términos de alguna lesión Por ejemplo el famoso síndrome de Capras En donde la persona identifica a un familiar por ejemplo De repente yo lo que veo es un marco Yo lo conozco Estamos de repente interactando, trabajamos Digo, tú no eres marco Tú eres un impostor Estás en el cuerpo de marco pero no eres marco Y así puede ser con tu padre Pero no es porque él tenga una situación de fuga O disociación Que no podría ser neurológica ¿No? O el famoso síndrome de Fregoli También donde la persona se le conoce como el famoso transformista Porque piensa que una sola persona Ha tomado la identidad de muchas personas Es como decirle que con la Miss Tulia De repente yo lo veo a la Miss Orginola ahí sentada Digo, ya pues Tulia no te disfraces Y es la Miss Orginola De repente lo veo a Marlon sentada ahí Digo, Miss Tulia también se disfrazó de Marlon Y pienso que es en este caso Una sola persona que asume diferentes identidades Claro, eso es de carácter neurológico Y son síndromes muy particulares Entonces este tema es muy interesante Y muy complejo a la vez Acuérdense que este tipo de situaciones o eventos No son tan frecuentes Pero tampoco no son tan escasos ¿No? Y les comento Como para terminar, para cumplir Hemos visto que esta persona Que nos mostré el reportaje Tenía una cantidad de personalidades ¿No? Hace unos meses Leí en el periódico De un caso, un juicio Que se llevó a cabo en Australia De Jenny Haynes Que justamente ella desarrolló Dos mil quinientas personalidades Ustedes lo pueden ver en internet Y está en las páginas de los periódicos En la República En el comercio Porque un caso atípico Dos mil quinientas personalidades Pero ¿Qué pasó? Y justamente como decía en el video Esta persona había sufrido de temprana edad De los dos, tres años Violaciones, abuso, torturas Por parte de su padre Amigos del padre Incluso otros familiares Porque si tú prendes la televisión Tú ves que en hora de repente Protección al menor Que es ahorita Tres, cuatro de tarde Que los chicos están viendo la televisión Ves cosas de repente Que no son aptas para ellos ¿No? Algunas cosas No solamente porque haya situaciones De repente Que linden con lo pornográfico Sino también con el mensaje Que pueden dar ¿No? De repente la situación Que puede caer con la delincuencia De repente con aspectos De negligencia exagerada ¿No? O de repente Aspectos de desposición al peligro ¿No? Que también vemos ¿No? Que se pueden dar constantemente ¿No? O los malos modelos también Y a veces que Y también generan los chicos Que introyenten esa imagen Y piensan de cosas positivas Lamentablemente No se está dando eso ¿No? Porque el carácter legal Todavía no se afianza Esperemos de que Que futuro Se retome eso Porque hace unos años Hubo ese intento Pero lamentablemente Bueno Hay situaciones que no se controla No se toma en cuenta Y bueno Y por eso de que La televisión es libre ¿No? A veces se pone Lo que se les ocurre Lo que tiene más rating ¿No? Pero en fin De la televisión No es la de entretenimiento Solamente Es la educación Porque la educación Justamente no se basa Solamente en las aulas Sino en todo lo que La sociedad nos proporciona ¿No? Bien Muchas gracias No más que decir Gracias a ustedes Llevo por la participación Muy contenta Por el organizante Que ustedes tienen El autoaprender El ser didácticos El buscar siempre Información para ser mejores Profesionales Es lo mejor Que puede tener nuestro país Muchas gracias Profesores Muchas gracias a ustedes Cerramos el videoforo Y les invitamos A las 8 de la noche Seguimos en la noche Para los conversatorios No, por ese momento A la noche Que se ven y siguen En el periodo Gracias Bien Luego de la gran ponencia Que dieron nuestros Grandes magísteres Nos encontramos aquí Presentes Con la Miss Magíster Silvia Tarazón Miss Tenemos una gran duda Nosotros Los vallejianos Y es Después de esta gran ponencia Que nos ha impresionado A todos Me gustaría saber Cuáles son sus expectativas Respecto a nuestros alumnos Sobre lo ha escuchado En la ponencia Lo que puedo decirles Es que las últimas Promociones de estudiantes Que están ingresando Y que están avanzando En su carrera Se está observando Una madurez Tanto académica Como social En el sentido De que Son muy conscientes De lo que ocurre Y que incluso Tienen muy buenas Estrategias Para proponer En términos de Dar algún tipo De ayuda O solución A ciertas problemáticas Que existen Yo estoy muy Satisfecha Y por otro lado Siempre la expectativa De más bien De que ustedes Nos hablen Nos comuniquen Nos participen De cómo ven las cosas Porque Nosotros ya le hemos dicho A veces Ya muchas cosas Y creemos que ya Pueden estar saturados De lo mismo Pero es porque No tenemos algo Que contraste Lo que nosotros decimos Algo que Nos haga repensar Incluso muchas cosas Y poder dar Nuevas opiniones Y que ustedes También sepan Que se les escucha Porque yo Mi experiencia Con ustedes Es que siempre Tienen excelentes Formas de Pensar Y de Estrategias De seguir Y yo Particularmente Quisiera Oírlo más Que ustedes Me escuchen A mí Muy bien Es todo un honor Contar con Esa gran magíster Dentro de nuestra Gran universidad César Vallejo Muy bien Estamos En el auditorio De la universidad César Vallejo Y en esta oportunidad Tenemos el honor De poder entrevistar A la magíster Milagros Mis milagros ¿Cómo está usted? Mis Tenemos una pregunta Para usted Que estoy seguro Que todos los vallejanos Nos hacemos Es ¿Cuáles son Sus expectativas Respecto a nuestros Alumnos vallejianos Después de haber Escuchado esta Gran ponencia Sobre trastorno Personalidad Dissociativa Mis Bueno Mi expectativa Y de todos Los organizadores De la César Vallejo Lo que queremos Es que los alumnos A propósito De salud mental Es fomentarla Promocionarla Que todos los chicos Estén No solamente Como que hoy día O mañana Es el día de salud mental Y punto Sino la gran importancia Que tiene La salud mental En nuestro país Desde pequeños Hasta adolescentes Hasta personas Que trabajan Vemos En la actualidad Hay una estadística Que habla De que Un buen grado Porcentaje Si hablamos De 40 o 45% Tiene alteraciones emocionales Inestabilidad Depresión Ansiedad Cuadros clínicos Y también Trastornos de personalidad Múltiple Como hemos visto El tema ahora Entonces Lo importante Es que los alumnos No solamente vean Lo que sucede En el exterior Sino también Adquirir el conocimiento Y la fortaleza personal Para poder ayudar A las otras personas Es una gran suerte Contar con Grandes magísteres Como la Miss Milagro Sordinola El día de hoy Estamos Luego de la ponencia Junto al profesor Orlando Barcán Profesor Todos los vallegianos Nos preguntamos ¿Cuáles son Sus expectativas Respecto a nuestros Alumnos vallegianos Después de haber Escuchado esta Gran ponencia suya? Bueno La expectativa Es en función De lo que los chicos Dejan aprender Dentro de toda La formación Que damos aquí En Vallejo Buscamos que Tenga un espectro Más amplio No solamente Conforme con Las clases teóricas Sino también Que tengan espacios Como videoforo Talleres Conferencias Actividades vivenciales Y lo que son Las prácticas ajenas Al curso De prácticas profesionales Porque eso también Engloba Lo que es la formación Integral Del alumno Y del estudiante Y más adelante Genera también Profesionales competentes Que es lo que pide El mercado actualmente Definitivamente La Universidad de Sarvallejo Tiene grandes Magísteres a cargo Estamos felices De contar con usted Muchas gracias Vemos que la carrera De psicología Está unida Para celebrar El Día de la Salud Mental Es algo muy interesante Porque pueden ayudar A muchas personas De nuestro país Marlon Debemos compartir Más sobre estas cosas La difusión De cómo funcionan Los trastornos mentales En nuestra sociedad Se tocó temas Como referencia A la salud mental Y de forma general ¿Qué significa? También se dio Una gran ponencia Sobre los trastornos De personalidad Y así que son temas Que vale la pena Venir y tomarse Tu tiempo Para aprender sobre ellos Sí Lo que queremos también Que el video Vuelvan a verlo Y vuelvan a verlo Porque hay unos tips Hay las recomendaciones De los especialistas Es espectacular Y son muy buenos Para la salud mental De nosotros Definitivamente La Universidad César Vallejo Se encuentra totalmente Agradecida Con todos nuestros docentes Que nos imparten Todo su conocimiento Un saludo Para cada uno de ellos Así que Muchas gracias Porque somos Mentes Maestras Mentes Maestras Mentes Maestras